¿Qué más se puede pedir? En una dura prueba para la Argentina, atención, que llegó Frías con la derecha, responde Cuello. Conectó la primera, el dominicano trabajando con los ganchos Mirko. Es parte de ambos. Se planta en el centro, Cuello. Atención, que metió linda, derecha arriba, Frías, retrocede el cuello, pasa el ataque el dominicano, cruza la izquierda. Está conmovido el argentino, que de todas formas, izquierda del argentino. Que se mueve menos, pero tira más. Se planta, Cuello, va con uno, dos, atención, que se va la lona fría, llegó. La mano de Mirko, buena, buena la derecha para empezar a marcar el camino del asalto de una pelea que se venía brava. No está bien Frías, piernas de goma para el dominicano. Lo tiene Mirko, lo tiene Cuello, 45 segundos va el argentino, trabajando con el gancho. Retrocede Frías, no está bien Frías, atención, tiene que parar la padilla porque se va. Cuello, buena derecha y al suelo. Otra vez Frías. Va a iniciar la cuenta padilla. En terreno desconocido, Frías anda en su campaña profesional. Tiene 20 segundos, Cuello. Tiene la victoria cerca, no está bien Frías, caminando sobre hielo, trabajando. Al cuerpo, otra derecha, al suelo Frías. Y padilla entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico en el primer asalto. Y ahora el campeón internacional, pluma de la AMB. Y ahora el campeón internacional featherweight de Argentina, Mirko Cuello. Gana.